Calabró. Aquí estamos, Lanata. Calabró, antes de empezar, ¿Usted es la autora de la frase Cerruti es una sommelier de preguntas? Yo la he dicho, no sé si... La felicito. Ay, gracias, Lanata. Me parece una gran frase. Muchas gracias. Tengo una suerte de obsesión con la portavoz, Gabriela Cerruti, lo reconozco. Y sí, he dicho eso, lo que no sé si fui la única o la primera, no me quiero... No importa, no importa, ya María Vico le va a decir que la primera fue... Sí, claro, obvio, obvio. Así que le damos el crédito hoy a Vicoli, pero sí, yo lo dije. Lo dije y lo pienso. O sobre todo lo pienso y lo dije. Bueno, escúcheme. ¿Qué? Cristian Castro se va de Canta Conmigo ahora. Ay, Dios mío, Lanata, qué disgusto. Casi que lo único que me gustaba de ese programa, además de los talentos que van a expresarse, por supuesto. Hoy vi partes de Canta Conmigo, ahora no lo había visto nunca. ¿Y qué vio? La historiografía está muy bien. ¿Vio? Lindo. La iluminación está bien también. A veces, a él lo tiene muy enzongas. Bueno, capaz la que yo vi. Me pareció raro Marcelo como está, porque no grita, habla. Es raro verlo a Marcelo hablando. Sí. Lo cambió. Por momentos susurra, porque vio que habla sobre el canto de los participantes o en la intro, digamos, en el puente musical. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Me pareció... En general, antes de esto, Marcelo era el programa. Acá Marcelo está mirando el programa y lo comenta. Ay, no le diga eso, que va a estar odiado y ahora lo vamos a tener que aguantar, hablar, hablar y hablar. Es lo que pienso, en serio. No, está bien. Y yo creo que tiene razón y creo que él lucha contra eso y ahí es donde aparece la tineleada, ¿no? Ahí se trepa la tibuna. Ahora entiendo el porqué de la tineleada. Está bien, está bien, pero lo entiendo, habiéndolo visto. Yo realmente no lo había visto antes. Sí, porque él se auto percibe deslucido o arrumbadito. Y bueno, sí, sí. Y sí, claro. Está deslucido porque él no sirve para... Para mí él no tiene que tener un formato, el formato es él. Y pero la nata, veníamos de 20 años o más de un formato que era él y estaba un poquitín agotado ya. No, yo creo que eso estaba agotado. Claro. Lo tenían que cambiar, no, pero lo que yo digo es... ¿Y qué pasa si él se siente y piensa él un programa? Claro, bueno, sí. ¿Me entendés? Él tiene el talento suficiente como para hacerlo. Sí, sin dudas. Bueno, en este caso hubo un pedido expreso del 13 para que él encontrara un formato. Querían un programa de formato. Y bueno, de hecho hubo muchas idas y vueltas porque todos los formatos que le ofrecían no le convencían por esto que usted dice, ¿no? Porque a él esta idea... Es que se tiene que sentar él y él pensar un formato, para mí. Sí. Pero bueno, nada. Bien, bueno, como sea... Bueno, Cristian Castro se va. ¿Qué pasa? Sí, parece que sí. No le alcanza la guita, está como la gente de los febreros del neumático. No llega a fin de mes. Sí, bueno, pero si supieran lo que gana, porque se acuerda que el trascendido eran unos 150 mil dólares por mes. Bueno, nos quedamos cortos, Lanata, porque... ¿Cómo nos quedamos cortos? ¿Gana más de 150 lucas por mes? Sí, gana más de 150 lucas por mes. Esta es información de Pampito. Yo sé quién es la fuente de Pampito, obviamente, que no le voy a sacar la nariz al payaso porque además perdería un amigo y él perdería su fuente. Sería una tragedia prácticamente esto. Yo sé quién es la fuente y le aseguro que es una fuente inobjetable. Bien. O sea, los números que voy a dar de Cristian Castro son los números reales. Ok. ¿Cuánto cobra o cobraba hasta hoy, qué sé yo, Cristian Castro? Atájese, Lanata. A ver. 14 mil dólares por programa. ¡Apala, ala! Bueno, como dice Barbano, ¿quién pudiera? Sí, quién pudiera, ya lo dije, no quería ser redundante, pero 14 lucitas por día. Sí, ¿de dónde surge este número? Porque en realidad, claro, nadie gana por día o por lo menos no en un caché de un artista internacional. Yo, perdón, pero no se justifica, o sea... Lanata, pero lo estamos tratando de retener y usted... No, pero de veras le estoy diciendo... Cristian Castro le aporta... ¿Qué le aporta? Glamour. ¿10 puntos al programa? ¿Le aporta 5 puntos al programa? No, bueno, no sé, y es casi un antepacto. ¿Le aporta 1 punto al programa? No se amortiza. No, para mí no se amortiza, pero nada de lo que ocurre ahí se amortiza. O sea, los 300 mil dólares de formato tampoco los estamos pudiendo amortizar, Lanata. Entonces, la verdad que estamos haciendo una inversión para sostener la estelaridad de Marcelo y dar por tierra con esta idea de un Marcelo cancelado, fuera de juego, etcétera. Y yo entiendo que es una apuesta personal y que él haya querido poner todo. Más allá de los calles internacionales, ya lo hemos dicho, los paga el 13. Entonces, bueno, nada, Marcelo oficia casi como de intermediario, pero por lo menos lo que nosotros sabíamos era que el 13 había hecho un aporte para los artistas internacionales, que se acuerda había sido el gran punto de la discordia con Nacho Viale, que no largaban la guita para Mirta Legrán, pero la guita para los artistas... Y tiene razón, Nachito. Y tiene razón, Nachito. La de Cristian está. La de... estaba. Pero aparte ya no es internacional, Cristian vive acá, ya es nuestro. Bueno, ahí tenemos otro tema, Pitella, ahí tenemos otro tema, sí, le hago los números de Cristian. ¿De dónde sale esto del 14.000, no? 14.000 dólares por programa. Bueno, él estaría cobrando 224.000 dólares por mes, o sea, 56.000 por semana. Es un delirio. Es un delirio total, delirioso. Después le voy a pasar por línea privada a quien pasó los números. No, le creo, le creo, le creo. Créanos, créanos, hemos chequeado. Es un delirio, es un delirio que el canal le pague eso a Cristian Castro o a mi papá, a Frank Sinatra. No, bueno, no puede en este momento. Bueno, Frank Sinatra, si llegara a aparecer, por ahí. La cuenta corriente creo que está cerrada. No lo ilusione a la Nata, Pitella, le pido por favor. Y usted no lo enfrente con la realidad más cruda. Algún inicio, algún inicio. Bueno, entonces, aparentemente hubo una reunión entre Cristian y Marcelo la semana pasada. Póngale que Marcelo en persona, no sé, a mí me dicen Marcelo en persona, no sé si fue en persona. Pero le dijeron, palabras más, palabras menos. Que le especificaban los dólares. No, no tanto, Pitella. Le dijeron, nosotros queremos que te quedes, pero necesitamos que nos hagas un ajustecito. Claro, bien. Pero bajes un poquito. Una hora doce. ¿Y cuánto le ofrecieron? De 224 mil dólares por mes pasamos a 200 mil, que es un número redondo, perfecto. ¿Quién pudiera también? ¿Quién pudiera? Y les dijo que no. Y Crischu dijo, no, chico, no me cambien la regla de juego. ¿Qué soy? ¿El hijo de la pavota acá? Sí, el novio de la pavota. No hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica en la flía, es terrible. Y además, el otro tema que algunos dicen le estaría pesando a Crischu, es que hace un tiempito habría sufrido algo que él calificó como, me asaltaron un poquito. ¿Un poquito? ¿Cómo un poquito? Un poquito embarazado, un poquito asaltado. Un poquito asaltado. Bueno, era algo que estaba guardado bajo siete llaves, pobre Cristian, y en una entrevista con TN, largó prenda de lo que había sido una intrusión a su hogar. O sea, no fue un poquito, fue hasta el fondo. Sí, sí. De lo hogar, digo. De verdad. No evitaría la menta por fin. Bueno, estábamos hablando de la intrusión, Jorge. No, no es un hombre trágico, Cristian. Así que él trata de evitar esto. ¿Dónde está viviendo Cristian acá? Bueno, ahí, si quiere le cuenta, él está viviendo, si no me equivoco, en Pilar, zona norte, por allá. Ah, en una casa, digamos, no está en un hotel, digamos. No, no está en un hotel. Y él le cuenta el episodio que lo decidió irse a vivir a Uruguay, más allá de que, bueno, ahora está yendo y viniendo a la Argentina por las grabaciones. Cosa que en el caso de que no aparezcan las 24 lucas verdes, que son la diferencia entre lo que él quiere ganar y lo que le ofrecen, bueno, volverá al Uruguay. ¿Qué quiere que le diga la nata y él? ¿Y qué hace en Uruguay él? Vive. Claro. Él vive en Uruguay, pero siempre, más allá de que programa, vive en Uruguay. Sí, claro. Él vive en Uruguay, ya estaba erradicado por lo menos desde el verano. Ah, no sabía. Sí, 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 vive, porque... Cuando hacíamos Uruguay, hicimos Punta del Este. Sí, 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 en Punta del Este. Sí, sí, sí. Ahora me hizo dudar. Escuchemos a Cristian a ver si tiene alguna percepción. Bueno, a ver, a ver, a ver qué dice Cristian. Ahora me mudé. Estuve en Estados Unidos muchos años, unos 25 años. Y me mudé a Argentina hace poco, pero me asaltaron un poquito. Entonces, me fui a Uruguay y estoy viviendo en Punta del Este. Ahí está. Ah. Estoy muy contento en Punta. Los invito a un asadito cuando quieran, porque ya sé hacer asadito. Como que te instalaste acá y te asaltaron y te fuiste. ¿Qué pasó? Sí, caray. Bueno, obviamente que mi corazón era argentino, siempre ha sido mi corazón. Ustedes saben que yo acá estoy siempre muy integrado y muy agradecido. Verónica y argentina. Pero nada, que sí, que lamentablemente pasó eso y, bueno, lo tomé de la mejor manera y simplemente... Bueno, sí. Me fui a Uruguay para no molestar a nadie. ¿Por qué se metieron en tu casa o te agarraban por la calle? Sí. Sí, a la casa, a la casa. A la casa, a la casa. Entonces, este, fue, fue, nada. No, 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 no soy así de dramático. No soy así de dramático. Igual, yo no quiero hacer una demisión. Pero le entraron a Christian Castro. Sí, eso sí. Y usted duerme. Sí. Usted duerme, la verdad. Usted no lo dio a un policial. No, no lo tenía, no lo puso. ¿Cómo no lo puso en el sumario? Discúlpeme. Dramática instrucción a la casa de Christian Castro. No, pues, hijo, un poquito. Un poquito no está en el Código Penal. Bueno. Condenado por robar un poquito a Christian Castro. Sí, bueno, pero usted debería saber. Bueno, y dos gambas verdes no quiere, Christian. No, le parece poco la nata, le parece poco porque está dejando la vida. Que Willy Wonka, que el tablero, que no, hace todas las gracias. El pelo ya no le resiste, la nata, pero de a mechones me lo estoy arrancando. Ya no pudo más. ¿Sabes que hasta allá abajo se ha teñido para estar? ¿Cómo allá abajo? O sea, dijo él, dijo él, dijo él. O sea, que no está baby fake, que tiene un bigotito y está teñido. Eso dijo, eso dijo, y nosotros no porfiamos jamás la palabra de los artistas. Bien. Charlotte Carigia se sumó a Divas Play. Sí, le mandé el dossier de fotos, la nata. Lo veo. Esto es un negocio divino, porque uno dice, ¿cómo puede ser que todas vayan a Divas Play? Bueno, le voy a pasar acá el dossier de fotos a Barbán, o lo puede compartir con Sánchez. Ahí la veo, hay una foto en gomas de ella, ¿no? Sí, sí, sí. No está operada, ¿no? Acá sí hay gomas. No, ¿qué le parece? Bueno, pero eso no se juzga, la nata. No, ¿cómo que no se juzga? No se juzga. Estamos a favor, Jorge. Bueno, discúlpeme. Sí, de todo, de todo. Bueno, entonces uno se pregunta por qué todas las famosas, cuando digo todas, Florencia Peña a la cabeza, Silvina Luna, Barbie Silenzi, Cintia Fernández, Silvina Escudero, Adabel Guerrero, bueno, un sinnúmero de famosas, optan por esta plataforma. Y creo que es buen momento para recordar unos textuales de Mauricio Peña, el titular del holding, que lo estuve googleando y no sé si anda tan firme de papeles, Mauricio. ¿Quién es ese? Es el dueño de Divas Play, pero tiene algún antecedente. Ah, mirá, digamos que el fiólogo, digo el... ¿Y qué? No, nada. No, justo, porque tiene un antecedente al respecto de lo que usted señalaba. Mire usted. Sí, justamente, una investigación en la justicia del Uruguay por eso, por cuestiones, podríamos decir, prostigularias. ¿Está bien dicho? No, parece que era fiólogo. Bueno, dicho así. Pero eso lo seguimos investigando nosotros. Bueno, imagínese, imagínese, imagínese. Bueno, ¿qué dijo Mauricio? Dijo, si bien por contrato, ni ellas ni nosotros podemos dar cifras exactas, los ingresos netos que perciben por mes las celebrities, por lo menos las premium, rondan los... 10.000 dólares. ...50.000 dólares. Me está jodiendo. Pero le juro, lo dijo Mauricito, lo dijo Mauricio Peña en una entrevista con La Nación. Ah, impresionante. Sí, dijo, es un número muy alto para una persona que está en su casa y hace dos o tres sesiones de fotos o videos mensuales. O sea, este es el laburo, hacer dos o tres sesiones de fotos o videos mensuales. Corro bastante porque todo el mundo en pelota. Claro, y sí, la nata, esto lleva tres o cuatro días de trabajo y 15 minutos por día para subirlo y promocionarlo. 50 lucas. Y acá... Estamos en el laburo equivocado, ¿no? Sí, pero qué duda le cabe. Cristian Castro gana dos gambas. Cada uno hace lo que puede también. Las mismas estas se ponen en bola, ganan 50 lucas. Laburamos como cochinos. Laburamos como unos boludos al pedo. Dios mío. Yo me levanto a las 6 de la mañana, claro, y mi vida es majulismo puro. ¿Te da cuenta? Sí, levanta, desayuna con majul. Usted encima tiene perpetua y accesorio, ¿me entiendes? Lo quiero, majul, le mando un beso. Bueno, y hablando de Divas Play, quien descubrió lo que podría ser el kit de la cuestión del Instagram de Florencia Peña Gate, no sé cómo decirlo, Peña Gate. Hasta la altura vio que Florencia Peña llora en todos los programas, que es una perseguida. Que el gobierno de los Estados Unidos vino a por ella, que no entiende por qué le han suspendido de manera permanente la cuenta. Digamos, uno entiende 6 millones de seguidores ganados en buena ley. ¿Perderlos? Perderlos. Un dolor. Y ves cada extracanada en las redes sociales que decís, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿O por qué solo a mí, si se quiere? ¿Y qué hizo? Bueno, en Laucha, en redes, que es un tuitero así como muy trendy, por decirlo de alguna manera, que tiene información del espectáculo, dijo, puso un tuit muy sugerente, dice, Florencia Peña sigue llorando y mintiendo. Porque lo que él descubrió es que ella, a través de su Instagram, y yo le mandé la captura, promocionaba el link, mandaba enlace, sin mencionar Divas Play, en algún caso sí, en otros no, pero mandaba el enlace a través del Instagram. O sea que vos entrabas a Divas Play a través de su Instagram. Exactamente. Y de hecho, él lo acredita con distintas capturas que tomó del Instagram de Florencia Peña, donde hay enlaces directos a Divas Play. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Para ver Entracadis. Claro, porque ella dijo que no, que eran negocios separados, que era otra plataforma, y bueno, no sé si es causal de que te den de baja de manera permanente una cuenta de Instagram, porque en realidad, si uno y la afino, los famosos venden de todo en las redes sociales. Pero cuando digo de todo, es de todo. Venden o canjean. Pero bueno, ¿cuál es mi lectura? Estamos hablando de un negocio que a determinadas celebrities, según el dueño de la empresa, y por facturación que viene directo del usuario, porque lo que aclaró el señor, que justo se llama Peña, mire usted el dueño, lo que aclaró Mauricito es, no es que les pagamos nosotros, esto es lo que les corresponde por lo que recaudan. Más lo que recaudan ellos. Claro, lo de ellos es aparte y está asegurado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Uno podría entender que una red social diga, y se están llevando 50 lucas por mes. Y nosotros le damos la plataforma gratis. Y nosotros le damos la plataforma gratis, que es como, digamos, la base de sustentación de un negocio millonario. Así que bueno, podría estar aquí el kit de la cuestión de lo que fue esta baja de cuenta tan promocionada y tan mediatizada, y bueno, quizás es más fácil esta explicación que pensar que el gobierno norteamericano la persigue, o que es una conspiración de la sinarquía internacional. La nata es rarísimo todo esto. Me parece que no es tanto censura, sino más bien, queremos la nuestra. Y queremos la nuestra, queremos la nuestra. Una y media de la tarde. Vamos con los números, porque la tengo acá, Flavia. Pero por supuesto, la nata, por supuesto, moderece. Moderece. ¿Animales? ¿Animales? Suceso. Ahí está. Lo dijo bien. Uno, tres. Uno, tres. Tampoco le vamos a poner estridencia y tampoco es el cero adelante. Ayer con Fernán Quirós y, bueno, con las repercusiones de los dichos... ¿Porque qué pasó? ¿Volvió el COVID? No, a la interna de Juntos por el Cambio, si va a ser candidato, no va a ser candidato. No, pensé, uy, un barbijo. No, claro, ¿sabes que yo pensé lo mismo? Me río porque es lo primero que se me cruzó por la cabeza cuando le vi sentadito a Quirós. Pero no opines sobre Quirós como invitado, Calavero, por favor. No, 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 bien, bien. Quirós como invitado me gusta. Bien, mejor que Valenzuela. No digas, sí. Un beso a los hermanos Valenzuela, que los quiero a todos, desde hace muchos años. Bien, y bueno, además estuvieron desandando el camino de los dichos del presidente en a dos voces. Así que bueno, eso un poquitito calentó. LPA, porque me dijeron, mirá que no se llama más la puta ama, se llama LPA. No, LPA. LPA con Diego Díaz, 1-4. Bueno, ¿qué quiere que hagamos? Nos dejan un cuarto de 1-1. No, Fantino y yo no podemos hacer nada. Lo más visto de América, LAMM con 2.6. Los números de América más tranquilinis. Sí, bajo LAMM, ¿no? Sí, sí, para LAMM sí, pero bueno, también los noticieros centrales estuvieron altos y las señales de noticias se calentaron mucho a partir de las 8. Esto de la actualidad muy caliente a un programa de espectáculos en Prime le resta. ¿Cuánto midió a dos voces? Ay, se me fue para atrás, pero ya le digo, Lanata, dos voces quedó segundo en la general de señales de noticias con 3.8. Ah, bueno, claro, también capaz de ahí fueron algunos puntos, ¿no? Sí, claro. 3.8 es un gran número para dos voces, vio que normalmente no está entre los 10 de las señales de noticias, pero si usted me pregunta, para el presidente de la nación, con toda la expectativa de la previa, de seguirlo, de la cámara afuera, de todo el show que se montó, y Majul resistió con mucha dignidad, pero me dio 2.6. Y en un momento estaban 2.8 a 3.1, después cuando el presidente empezó a decir las cosas que dijo, bueno, la gente fue llegando a dos voces o se fue enterando de que estaba el presidente, pero un 3.8 y quedar segundo, le digo la verdad, me parece que hay algo de que el público detiene es refractario a Alberto Fernández. Quizá en C5N le clava un 4.5, un clato. No sé, ¿eh? No sé, bueno, midió más que lo que mide siempre. Ha pasado, sí, midió, aclaré lo primero que dije. Claro, claro, claro. Para los que, para los proteenes, no se asusten, midió más de lo que mide siempre, lo primero que dije, pero digo, para el presidente de la nación, en un contexto donde su palabra estaba tan requerida, 3.8, cuando, no sé, Batakis en C5 había hecho 4.5 y el mismo presidente en C5 había hecho más, un 4 adelante seguro, hay algo del público que se me ocurre, es un poco refractario Alberto Fernández, pero no deja de ser un análisis. Bueno, volvemos, volvemos al largo número. Perfecto, bien, la G108, la G2, 2.1, intrusos lo segundo más visto de América con 2.4, lo tercero a la tarde con Karina con 2.3, ay Dios mío, ayer la nata, usted vio Karina a la tarde, qué incomodidad, porque resulta que Diego Esteves, unos días atrás, en una edición anterior, no, contó una historia de vida, estaban hablando del pastor Jiménez y de cómo algunas iglesias se quedan con el dinero de los feligreses, vía diezmo, vía apropiarse de herencias, etcétera, contó una experiencia personal, dijo que cuando su padre estaba en el lecho de muerte, la Iglesia Universal del Reino de Dios había querido apropiarse de su herencia y que estaban insistiéndole... ¿En Brasil o acá? En Brasil, en Brasil, y le insistían para que firmara los papeles y la verdad lo contó muy compungido, muy emocionado, imagínese este tipo de recuerdos y la verdad es que un testimonio de esos que a uno le ponen la piel de gallina. Este aquí que ayer a la tarde Karina, pobrecita, tuvo que poner la cara y pedirle escupidera, escuche. ¿Por qué? Hay un comunicado que es importante que escuches el pasado jueves 18 de agosto de 2022, entre los diversos temas que hemos tocado en nuestro programa, se mencionó a la Iglesia Universal del Reino de Dios y sus líderes doctrinarios. En este comunicado queremos aclarar que las opiniones personales vertidas durante el desarrollo del mismo no representan la opinión de Jotax Producciones ni de América TV y que en caso de haber generado algún malestar en dicha institución, en sus autoridades y particularmente a los fieles, hacemos llegar nuestras más sinceras disculpas. La Iglesia Universal es parte de la programación de América, que es un espacio loteado, por el que pagan. Pagan la Iglesia para pagar. Pagan, claro. Ah, donde están los pastores. Pero claro, la nata, entonces es evidente que tuvieron que hacer este comunicado y arrodillarse ante la Iglesia Universal justamente para salvar eso que no es pauta, que es directamente un broteo de espacio, que es algo legal, no lo estamos cuestionando, pero estamos explicando por qué se desautorizó de esta manera tan explícita la historia de un compañero horrible. Y mandarla a Karina a decirle esto. Sí, y Karina, yo lo que le diría a Karina, mirá que después no te reconocen nada, ¿eh? Ponés el cuerpo, qué gudi, qué me pongo la gorra, me pongo la gorra quiero decir el día que se puso un sombrero, ¿eh? No, no, no digo... No de poli. No, no de poli, pero digo, salís a defender lo indefendible cuando el dueño del canal amenaza a un periodista, cuando la Iglesia Universal se queja, mirá que nada, después cuando te tengan que dar la patada te la van a dar igual, porque este medio es tan ingrato, me parece que uno tiene que sacar el cuerpo y ponerlo por uno mismo y por sus compañeros, por supuesto, como cabeza de un equipo, pero bueno, pobre Karina también, la entiendo, no es fácil si hay un pedido que viene de arriba. A la tarde hizo 2.3 con el tema Cipolitakis y con unos supuestos 100 millones de dólares de Maradona que dice Diego Estevez que están ocultos en algún lado. No, perdón. No, perdón. Sí. ¿100 millones de dólares? Sí, 100, 100, lo anoté la nata, porque yo soy mala con los números, como dice Feynman, y después me olvido, 100 millones de dólares de Maradona ocultos. Si fuera cierto, se dio una nota, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo si fuera cierto? No sea malo. No, bueno, perdón, perdón, perdón. Hoy estamos defendiendo a Estevez, que nos deje defenderlo, que ayude él. Sí, que colabore, Buflet, que colabore. Yendo al 9, lo mejor pasó por Bendita con 4.4. Nuestro programa de cabecera, bien, se recompuso. Flechazo, amor oculto. ¿Arriba de dos? Sí, dos puntos. Franco Torquia y Darío Lopilato, bien. Dos puntos porque Telenueva al mediodía hizo 3 y dejó un cuarto de 2.7, así que promediar 2 detrás de ese programa está súper bien. Está complicado lo de Denise Dumas, el sueño de la casa propia, 0.9. ¿El de las chancletas? Sí. ¿En boca de la chancleta? No eran chancletas, eran pantuflas, Garba, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Vio que no era tan fácil medir dos en la tarde del 9? No es que yo sea obsensiva. Uy, no, esta, suéltelo, suéltelo. Terminó la guerra. Abrirle la boca y que lo suelte. Se firmaron el armisticio. Es verdad. A la barbarosa 4.3, nosotros a la mañana 3.7, se ríe Buflet. Y la que deja mañana viernes, nosotros a la mañana, es Sol Pérez. Sol Pérez está dando las zurras en el programa, pregunté por qué, me contaron que quiere meterle pata a la carrera de abogacía, que además hace la noche en Canal 26, y que, bueno, tiene que ir a San Justo a hacer el programa y después volver a la casa en Pilar. Está complicada con los horarios y con levantarse tan temprano. Y además, tengo entendido que ha sido convocada para un reality fitness que está armando Telefe, que quizá es un proyecto que la seduce. Así que, bueno, todos hablan bien de Sol Pérez, de que es buena compañera, de que es muy pro, de que se arremanga. Así que, bueno, lamentamos que deje este programa, que es un lindo programa, pero que sea por horizontes prósperos. Ariel en su salsa 6.1, socios del espectáculo 4.3. Bueno, no, se han acortado mucho las diferencias y también es cierto que en el espectáculo está pasando bastante poco la nata, así que mis chicos están remando con mucha dignidad y salen airosos. Corta por los anos 7.3, los ocho escalones, la primera edición 5.8, luego Laurita 5.1 y luego sube Doman, poquito en este caso, pero sube 5.3. Lo que importa es la tendencia. Cuando un programa mide más que el que lo antecede, es bueno para ese programa. Es bueno, es el efecto de corta. Ayer debutó Viviana Sacone en Net TV, la nata. Sí, con un 0.1, tampoco es que el debut fue... Sí, bueno, qué quiere que le diga. Y en cuanto a las luces y las sombras puestos en una línea, ay Dios, Net TV, qué problema tiene con los micrófonos. Porque tuvieron tanta mala suerte ayer en el programa debut que la conductora se quedó sin micrófono en el momento en el que Pepe Cibrián se estaba yendo del móvil, ofendido, porque le estaban recordando las imágenes del marido, de Nahuel, a puro chape con otro. Entonces él estaba explicando a Viviana que se quería ir, que se quería ir, y Viviana no lo podía contener ni retener porque no tenía micrófono. Porque no tenía micrófono. Ay, no, lo que sufrí. ¿Y cómo terminó la historia? Se fue Pepe Cibrián del móvil. Se fue y la conductora para cuando tuvo micrófono ya era tarde. Solo hacía gestos. Claro, no, no, chicos de Net TV, mi querido Beltrán. No, está bien, a lo mejor ponen un canal en algún momento y... No, claro, chicos, en serio, háganla más fácil. No, bueno, pero Néstor tiene razón, Anata, ¿qué quiere que le diga? Y si no podés tener ganas que no tenga micrófono. Y no, que no le hagan el micrófono a la conductora en el programa debut, chicos, y que tarden dos horas en cambiárselo, tanto que el invitado ya se te ofendió y se te fue. No. No, un disgusto. Bien, primero, Génesis, Lanata, Génesis, el origen de todo. Tal como adelantó. Tal como adelantó Lanata, usted le tenía más fe que yo, digamos todo. Fue 13.4, segundo, La Voz Argentina con 12.9, tercero, Telefe Noticias con 10.9, cuarto, Los Ocho Escalones, la edición central con 10.5, pico y Minuto de Oro del 13 para Guido Casca, 12.4. Muy bien. Muy bien, sí. Y acá me extraña que Marcelo baja. Quinto, Zuleya con 9.4, sexto, Canta Conmigo Ahora, Marce con 9.3, o sea, Guido le deja 12.4 y Marce Promedia 9.3. Claro, ese es un dato a considerar. Séptimos, Empatados, El Noticiero de la Gente y Soñar Contigo con 7.9, octavo, Jershai con 7.8, noveno, Telenoche con 7.7 y décimo, Nuestro Amor Eterno con 7.5. Yendo a las News, ya le dije, a pesar del presidente y de la parafernalia, primero, Junito. Y su más realidad, con 4.6, el pico... Mauricio de pobreza. Sí, dígalo, dígalo, sí, dígalo. Ayer me dijo, lo escuché a la nata que me puteo, y sí. Y sí, el pico fue 5.3 en el último minuto del pase con Eduardo Feynman. Le damos parte de crédito para que no haya ningún tipo de grieta aquí. Segundo a dos voces con el presidente con 3.8. Tercero noticiero de Feynman, que quedó a una décima del presidente con 3.7 en el promedio de las dos horas, por supuesto. Con eso marca lo importante que fue el rating de a dos voces, que se metió en esa dupla que siempre es inmatible. Pero, ¿quién dijo que no era importante el rating de a dos voces? Vamos, porque la tengo a Flavia. Tercero, Dios. Cuarto, el segmento de las seis de la mañana de TN con 3.6. Y el minuto de oro de TN, que no fue para el presidente, fue para el segmento de las seis de la mañana con 4.6 a las 9.30. Quinto, el diario de Leuco y Pláger. Y calabró. Liderando con 3.2. Sextos empatados, solo una vuelta más, que es Seikman y los defensores de a dos voces. Y el segmento de las diez de la mañana de TN, ambos con 3 puntos. No, soy justa, justa. Séptimo, Majulito, en la resistencia con 2.6. Y octavos empatados, el Gato Silvestre y Babi Echecopar, ambos con 2.5. Para todos los mencionados, aplauso, medalla y beso. Y para Boneri Alfano también.